Música Demasiados videos los que estoy grabando Y los que me faltan por grabar Estamos grabando un video oficial diario Pues nada, estoy contento Pronto verán muchos de ellos, mucha música Se vienen muchas cosas, estoy muy contento Pero cansado Cansado Por otro lado, ahora que estoy desocupado Qué malo que les pasó a los chicos del Fénix Qué mierda, de verdad, con la seguridad de México Qué tristeza que... Cómo te amo, mi amor Dame un besito Un beso Papá Dame un beso, mi amor Dame un beso Te amo Te extraño, mi amor Papá Papá Papi 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 Mami Abre los ojos, mi amor Abre eso Papi 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 Mami Abre los ojos, mi amor Abre eso Ay, qué bonitos ojos Ay, pa' qué me la regañas Ya, pa' qué me la regañas Ya, pa' qué me la regañas Ya, mi amor Ya, pa' mí A dormir ya, pa' Ya, pa' mí Métame, por favor Deja andarme en el cel, ya, pa' Para el pa' que estás así como enfermito Con esa batita que te cae Son demasiados videos los que estoy grabando Y los que me faltan por grabar Estamos grabando un video oficial diario Pues nada, estoy contento De pronto verán muchos de ellos Mucha música Se vienen muchas cosas Estoy muy contento Uh, pero cansado Cansado Vean, por otro lado Ahora que estoy desocupado Qué malo que les pasó A los chicos del Fénix Qué mierda, de verdad Con la seguridad de México Qué tristeza que ¿Cómo te amo, mi amor? Dame un besito Beso Beso Papá 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 Dame un beso, mi amor Dame un beso Te amo Te extraño, mi amor Papá Papá Papi 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 Mami Abre los ojos, mi amor Papi 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 Mami Abre los ojos, mi amor Ay, qué bonito Ay, para qué me la regañas Ya, va a llorar Ya, mi amor No lloró Ya, papá A dormir Ya, papá Ya, papá Mármete, por favor Que andas en la celia Por favor Para el país que estás así como enfermito Con esa batita que te cae Ya, papá Ya, papá